El uso de la voz, la diputada Alicia Tapia. Muy buenas noches, con su permiso a la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y los asistentes y los que nos ven en las redes sociales. Iniciativa de decreto por el cual se reforman los artículos 66 y 85 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. La propuesta de esta iniciativa es la de establecer que todos los integrantes del Ayuntamiento puedan elaborar y armonizar los reglamentos y establecer una coordinación entre el Presidente Municipal para llamar a comparecer a los titulares de las dependencias municipales y no solo sea a través del Presidente Municipal y el Síndico, esto con el objetivo de que el Cabildo pueda concertar la ejecución de las leyes estatales y la comparecencia de las dependencias municipales y vigilar su cumplimiento. Dentro de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en el artículo 66, dice actualmente lo siguiente. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento. En el inciso C, dice lo siguiente. Aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organice la Administración Pública Municipal. Regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. La propuesta del artículo 66 es la siguiente. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento. En el inciso C, aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organizan la Administración Pública Municipal. Regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Así como también la elaboración y armonización de los reglamentos municipales que se deriven de las leyes estatales de acuerdo a su competencia. Esto es debido a que muchos municipios actualmente no cuentan con reglamentos o no se encuentran armonizados con las leyes actuales estatales. En el artículo 85 dice actualmente, previa autorización del o la Presidente Municipal, las comisiones podrán llamar a comparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales. A efecto de que les informen, cuando así se requiera, sobre el Estado que guarda los asuntos de sus dependencias. La propuesta dice, previa coordinación del o la Presidente Municipal, las comisiones deberán llamar a comparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales a efecto de que se les informen, cuando así se requiera, sobre el Estado que guarda los asuntos de su dependencia. Esto de alguna manera es para obligar a las comisiones a llamar a comparecer y no solamente se queda en podrá llamar a comparecer, sino que sea una obligación y que sea únicamente en coordinación del o el Presidente y no necesiten la autorización. Esto para poder agilizar los trabajos de las comisiones. Gracias, diputada.